En el año 1800, bajando la alta, en mitad de su caballo negro, el indio maduraba, y a la ventua panastra, de su jantita palla, para gozar, y el murano que era, y nada sufrirá. Sí. Me voy a vivir un ritmo Por ir, ven, ven, conmigo Eso, ok Por ir, ven, ven, conmigo Para el río Una vacía cabrera Por ir, ven, 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 ven Por ir, ven, 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 ven ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!